y si tú quieres recibir un regalo así como este solamente suscríbete activa tu campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba nuevo contenido y regálame me gusta en todos mis vídeos comenta participa interactúa con mis vídeos y podrás estar obteniendo un regalo así como este así es que bueno este regalo es para un seguidor que ganó el sorteo de tiktok así es que estén muy al pendiente en tiktok y en youtube porque ustedes pueden ser los próximos en ganar un regalo de esta manera hola chicos vamos a comenzar con este nuevo box de experiencia yo por aquí les dejo el código de esta isla de todos modos como saben y como siempre se los dejo en la descripción de este vídeo ahora aquí solamente les quiero recordar que si van a hacer alguna compra de la tienda ya será su pase de batalla algún paquete algún disco pico gesto su club forna lo que vayan a comprar siempre siempre lo pueden hacer con mi código que es cocoyas todo con mayúsculas de esta manera me estarán apoyando muchísimo pero mejor aún si tú es la compra de tu pase de batalla algún skin algún pico disco gesto paquete lo que vayas a comprar con valor mayor a mil pavos lo grabas usando mi código y me lo mandas a mi whatsapp que te lo dejo aquí debajo en la descripción estarás entrando automáticamente a un sorteo así es que ya sabes cocoyas todo con mayúsculas para poder participar en mis sorteos y bueno ahora sí aquí solamente ya saben le podemos jugar partida privada para que nadie los moleste como siempre les comento ahora solamente les quiero recordar que llegando a los 7 mil suscriptores voy a hacer un sorteo así es que si aún no te has suscrito suscríbete activa tu campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba nuevo contenido también puedes compartir este vídeo con algún amigo amiga o conocido que requiera subir de niveles como nosotros lo hacemos ahora estando aquí no nos vamos a esperar nada de tiempo simplemente vamos a ir hacia enfrente vamos a llegar a este lugar en este lugar vamos a girar hacia la derecha y vamos a subir por las rampas vamos a subir a la rampa toda la rampa hasta la parte de arriba llegando aquí vamos a ir exactamente a este está como puerta que está al lado del barandal esto siempre esto siempre ya saben aquí vamos a hacer cualquier gesto nos va a abrir el siguiente portal entramos y aquí ya saben siempre hay dos contadores uno que está en cero y uno que está en 15 minutos siempre siempre si quieres ganar mucha experiencia como yo tienes que esperar por lo menos el de 15 minutos así es que regreso chicos vamos a comenzar con este nuevo bug de experiencia yo por aquí acabo de pasar los 15 minutos así es que bueno vamos a comenzar de este lado está el contador en ceros de este lado está el contador de los 15 minutos vamos a poner usar pinpad y vamos a colocar el siguiente código que es 44 17 8 le ponemos en la palomita si todo está perfecto nos va a redireccionar este lugar y en este lugar ya saben vamos a pasar por el riel en este mapa no hay necesidad de que se regresen a la plataforma vamos a pasar simplemente por el riel ya saben este mapa es de botones así es que bueno ahora llegando aquí vamos a girar hacia la izquierda y exactamente por aquí ya saben yo les recomiendo de 1 a 2 minutos por emblema vamos a estar interactuando con cada emblema y ya saben yo siempre me espero desde 10 a 15 minutos en estos mapas para así ganar la máxima experiencia posible así es que bueno yo voy a estar aquí un rato y regreso para que ustedes vean cuántos niveles subimos en este mapa así es que regreso bueno chicos ahí como pueden ver la verdad ya me reinicio varias veces yo lo que siempre les recomiendo aquí es poner esto va fk y ahora sí vamos a regresar a sala para ver cuántos niveles subimos en este mapa creo yo subí alrededor de 7 a 8 niveles vamos a ver esperemos que sí casi siempre en estos mapas ya saben que pasamos alrededor de 15 a 20 minutos y podemos sacar de 7 a 8 niveles pero hay veces que sacamos un poco más 6 5 y lo pueden repetir cuantas veces quieran para sacar esa cantidad de niveles que son diarios 8 niveles o 7 así es que bueno vean sacamos 7 niveles que está súper bien son 35 estrellas creo que es increíble no está nada mal y bueno ahora sí eso sería todo de mi parte si te gusta mi contenido regálame un like suscríbete activa tu campanita adiós